Ernesto Laguard inició este 2023 invitando a los medios a cortar la rosca de Reyes y aprovechó para hablar de los proyectos profesionales que tiene este año. En cuanto a su salud, dijo estar muy bien, además nos contó cómo hace para verse tan joven a sus 63 años. Ya estoy bien, gracias a Dios. Sí duele mucho esa situación, pero realmente mi esposa me cuidó muchísimo, mis hijos y ya estamos totalmente recuperados. El año pasado fue un poquito problemático en ese sentido. Tuve un problema con un pie, varias fracturas durante la grabación de la novela, pero bueno, lo pudimos sortear, no paramos ni un solo día de grabar. A finales de año se presentó lo de las piedras en el riñón, pero gracias a Dios ya superando todo esto con mucho ánimo de empezar este año y pues gracias a Dios con trabajo. Me siento joven, yo creo que eso es parte de estar bien físicamente, el estar contento, el estar agradecido con la vida, el estar agradecido con tu familia, con el público, con el medio. Por eso estamos el día de hoy aquí, el estar agradecido con todos ustedes, con su apoyo, su cariño y bueno, el seguir trabajando. Yo creo que eso también te mantiene vivo, te mantiene alerta, te mantiene joven. Y bueno, aparte hago ejercicio, me gusta mucho, tengo hijos pequeños, una esposa hermosísima, joven, entonces hay que estar a la altura. Cuando se le preguntó qué opina de los artistas que no respetan a su público teniendo en cuenta la polémica que rodea a Bad Bunny en estos momentos, esto fue lo que dijo. Pues a mí me da mucha tristeza, creo que también implica el no haber trabajado, el no haber sudado, el no haber llorado para llegar a donde estás. No hablo de este cantante, hablo en general. Creo que en México se tiene de repente poco respeto al público y en muchas partes del mundo. Y yo creo que eso es algo que nunca, nunca debes de hacer. O por lo menos yo tenía la disciplina desde muy joven de tener un respeto total al público, un respeto total al director, un respeto total a la carrera y realmente comprometerte y trabajar horas y horas y horas para llegar a donde estás. Entonces, pues creo que es simplemente cuestión de educación y el público debe exigir a la gente que sigue, a los famosos, a los influencers, pues que se les respete, que se les quiera, que se les dé su lugar. Pero es también una parte que el público debe exigir. Con 50 años de trayectoria, Ernesto Laguardia agradece estar vigente en el medio artístico y el cariño de su público. Con imágenes de Diego Reyes, informo para El Capitalino, Brian Ortiz.